Y ya le doy el alcohol ¿Baila el lindo marido de Jimena? No ¿Hace la baila de Jimena? No Vamos Mariana Marí, bailemos Dale ¿Qué? Dale aquí por Facebook No estoy bailando ¿Te voy a poner tu etiqueta Jimena? No Vos te voy a poner mi mamá y mi hermana No Yo te voy a etiquetar ya Y la etiqueta de ella también Son las pendejas a las dos ¿Y vos Jimena? Pero baila así como 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 brasilero Vuelve bien El hielo dale El hielo El hielo El hielo Ya vení Otro reguento